¡Suscríbete al canal! ¡Uy, la carroza! ¡Está tremenda! El trailer, que esto es lo único que nos mostraron sobre la próxima actualización. Vuelvo a repetir para los que no estaban. ¿Ahí arranca? No, ahí termina. La próxima actualización es el próximo martes 9 de marzo. Y el evento de Raya empieza el jueves 11. Personajes. ¿Raya? Otra chica, que yo no sé quién es porque todavía no vi el avance de Raya. Lo voy a tener que ver, sí o sí. Allá atrás, allá atrás, hay una atracción nueva. No sé qué es, pero es una atracción nueva. Bueno, ahí se enfrentan los dos personajes. Y pelean. O sea, ¿son enemigas? Váyanos a ver. Tenemos la bienvenida a este... No sé si es lo que hablamos el otro día. Un armadillo. Un tatú. No sé qué especie de animal es. Además que vi en una foto algo como que es gigante. Bueno, lo pueden ver acá en el tamaño. Adelante del castillo, en realidad. No es chiquitito en su tamaño normal. Y ahí va a comer algo, pero tipo... No. A ver, pará, pará. ¿Qué más había ahí atrás? Bueno, ahí llega. Esa es la bienvenida. Ya, este es el tercer personaje. ¿Allá atrás qué hay? Es como más una canoita. ¿Será de raya? Ay, no vi el tráiler. Ahora lo miro. ¿Vieron? Miren al lado de raya. ¡Ay, este chico! Este chico no vi nada. No tengo ni idea qué es. Miren a la... A la izquierda está el trofeo. El trofeo de oro de raya. No llegué a ver qué era. Bueno, y acá tenemos otro personaje más. Otro personaje más. O sea, en este momento hemos visto tres chicas. El armadillo y el niño. Cinco personajes vamos viendo. Ahí está. ¿Eh? ¿Quién es? Qué curiosa. Ah, la carroza. Pará, ¿y el dragón no es un personaje? Me muero. Me muero que el dragón no es un personaje y solo lo vamos a encontrar en la carroza. ¿Será? A ver. Esta es la carroza del desfile. Ay, ahí terminó. ¡Ah! ¡Ah! ¿Es la dragona forma humana? ¿Qué? Me estás spoileando, Remy. No vi el trailer yo. ¿Se transforma? ¿Qué? Qué cosa más rara. El dragón es la chica de cabello azul. ¿En serio? Oh, qué cool. Entonces tendremos disfraz. Porque aparentemente la bienvenida nos mostraba que es como la chica, ¿no? O sea, su forma normal en el juego va a ser la forma de la chica. Eh, capaz que tendremos disfraz. Me voy a ver el trailer de Raya. Ahora me dio más curiosidad todavía. Ahora que me dijeron eso. Que el dragón se... Ven acá. Acá está la bienvenida. Con razón tiene el pelo así, ese color. Claro, sí. Este botecito que está ahí atrás tiene que ser de raya porque ahí apareció de nuevo. Bueno, la carroza, re linda. Súper linda. A no ser que en realidad no aparezca nunca como dragón la chica en el parque. Eh, solo sea... No tengamos disfraz de dragón. Solo sea ella así, pero nos ponen al dragón en la carroza, ¿no? Sí, para mí que no va a haber disfraz. Para mí que eligieron ponerla en la carroza para tenerla de alguna forma, ¿no? Bueno. Re lindo el trailer. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Están contentos que sea el raya la nueva actualización? A mí personalmente, ya les digo, yo solo vi unos pósters de raya. No vi el trailer. Pero me gustó. Lo poco que vi, me gustó. E incluso hace unos días estábamos hablando de esto. Y yo les decía que esta vez me gustaría, sí, que la actualización fuera de raya. Aunque no hayamos visto la película. Aunque sea una película nueva. Eh, yo siempre le digo que me gustan más los clásicos, ¿no? Pero en este caso, en este caso sí tenía ganas de que estuviera raya. Por consenso pedimos que veas el trailer. Muchas gracias, Ger. Vamos a ver el trailer de raya. Sí puedo opinar porque ya estoy quedando como una ridícula. Vamos a ver el trailer de raya. Y después vuelvo al trailer de la actualización del juego. A ver, a ver de qué me estaba perdiendo. Qué dato curioso había ahí que me estaba perdiendo. Tenemos dos personajes que ahora que vi el trailer ya veo que realmente se enfrentan. Yo pensé que eran amigos. Digo, están peleando, pero no sé. Pensé que después en un momento iban a ser amigos. Pero parece que no, según el trailer. Bueno, está el armadilio. Que en este momento está en su forma gigante. Pero por lo que vimos en el trailer es chiquito también en algún momento. Ahí ya son tres personajes. Tenemos, vemos dos atracciones nuevas. Esta atracción que vemos ahí de fondo. Creo que es donde ella estaba entrando. Que es subiendo las escaleras justamente ahora al final de este trailer. Esa es una. Y otra es como una balsa, un botecito. Porque no es como barco. Bueno, sí, es un barco. Es un barco lo que está acá atrás. Esas dos son nuevas. Acá podemos ver parte de un establecimiento también. ¿Qué más? Este chico también es personaje nuevo. La chica dragón también es nueva. Ahí está la bienvenida. Y esta es la carroza del desfile. Mirá lo que es esto, Gerard. Es preciosa. Me encantó. Me encantó. Espero poder canjearla. Uh, no, gemas. No tengo muchas gemas. Bueno. Eso fue lo único que mostró. La hora será un mini evento, Raya. Y sí, veo que va a ser del estilo de entonces del de Frozen. Del de Mandalorian. Que no son siete. Van a ser cinco personajes. Y dos de ellos seguramente sean premio. Igual no sé. ¿Ustedes qué hubieran preferido? Yo creo que prefería el dragón en nuestro parque como personaje. Que la chica, o sea, que el dragón convertido en chica. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, nos va a pasar capaz que a la mayoría no, la mayoría no, no vamos a ver la película, ¿no? Pero seguramente no van a dar spoilers. Seguramente no, no den spoilers de la película. Vieron que ellos siempre cuidan mucho eso. Como pasó con Mandalorian. Que recién había empezado a salir la segunda temporada. Y ellos no, como que, ah, fue otro tema, ¿no? Como que armaron otra historia ahí para ponernos en el evento. El trofeo es como un animalito. Ah, a ver, ¿cuál es el trofeo? Apareció ahí en un costadito. Pero estaba muy de cerca y no pudimos verlo bien. Igual les digo la verdad, yo últimamente los trofeos no los estoy consiguiendo. Porque no, 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 por general no participo de esos pequeños eventitos que hay. ¿Qué sería esto? A ver. Tiene ahí como unas formas. Y tenía como un... ¡Ah, ya sé! ¿No les parecen los perros? No sé si son perros, no quiero inventar. Los que están con el bebé. Estos chiquitos que están acá al lado de... ¿No parecía como la sonrisa? ¿Son monitos? ¡Ah! No parecen monitos. Para mí, ¿qué es ese el trofeo? Como que parece eso, ¿no? Miren ahí. Ahí cuando... Que se le ve como una... Como una sonrisita y como un bigotito. Podría ser, podría ser. En la entrevista, Natalie le preguntó a sus compañeras de trabajo qué cosa de este año les emociona ver en el juego sin decir realmente ningún adelanto, ¿no? Tratando de decirlo, pero no decirlo. Y una de ellas mencionó... Dijo... Splash. Y fue tipo... Splash? Splash Mountain? Pero ya tenemos Splash Mountain en la atracción, en nuestro parque. Ahora, ¿podría ser Luca la próxima por tema de Splash? ¡Ah! Podría ser Luca. Porque tiene mucha relación con el agua. La película nueva de look de Pixar. Incluso esta es la escena, la foto que les decía hoy al principio. Que justamente esto es re-splash. De tipo, te tirás y haces tipo el chapuzón al agua. Puede ser. Esta película sale en junio. Un adelanto de una de las nuevas atracciones de Raya y el último dragón del evento. Bueno, si quieren más contenido del detrás de cámaras, dice que se suscriban a su newsletter. Que ellos te mandan mail justamente con esto. ¡Ah! ¡Qué divina! ¡Ah! Pero esta no aparece. Yo no la vi en el trailer esta. Bueno, buen dato. Buen dato, Ger. Muchas gracias. Miren esto. Nueva atracción. Esto ellos lo mandan por mail. Si ustedes se suscriben, se registran en esta página de Disney Magic Kingdoms. Acá. Si completan los datos, llenar el formulario. Y cuando hay actualizaciones, les mandan un mail con cosas así. Con los diseños que ellos hacen. Como que el detrás de cámaras sería. Por eso decía ahí. Los diseños que ellos hacen de las atracciones o de carroza. Esas cosas. Y además, otro dato es que. Si se habrán dado cuenta. En Facebook ellos siempre publicaban las notas del parche. Antes de que saliera la actualización. Que salen los martes y por lo general los lunes salen las notas. O sea que las notas son toda la descripción de lo que se viene en la actualización. Y antes lo hacían en su página de Facebook. Ahora ya no. Ahora lo hacen acá. Las notas del parche las encuentran en esta página de Disney Magic Kingdom. Acá está. Entran. Y estas por ejemplo son las de Gata 12. Que te dice el contenido. Personajes, atracciones, mini eventos. Todo lo que se viene en la actualización. Así que. Hay que estar atentos en esta página. Me encantó. Me encantó el palacio. Es re lindo. Está re lindo. Bueno. Ahí tenemos otra atracción. Entonces. Vimos tres atracciones. Tres atracciones. Cinco personajes. El trofeo. Y nos falta ver algún adelantito de algún establecimiento. Que seguramente uno o dos debería haber.